¿Qué es la edad de oro? Para los funcionarios del futuro tienen que ser los más brillantes, porque en este año ha sido una fiesta muy hermosa. Así es, para nosotros los adultos mayores es una bendición de Dios que todavía tengamos valor para disfrutar de esta noche maravillosa. ¿Es importante el trabajo que está haciendo el alcalde de la administración municipal para ustedes? Para mí es magnífico, de todas maneras cada quien hace lo que puede de acuerdo a las posibilidades que tenga y esperamos ir adelante. ¿Esto tiene que seguir? Claro que sí, tiene que seguir y ahí estaremos para apoyarlo. Buenas noches. ¿Qué le ha parecido el espectáculo? Espectacular mismo. Buenísimo. Buenísimo. Especialmente para nosotros los de la edad de oro, que fue un programa muy especial dedicado a nuestra edad. ¿Es importante el trabajo que para ustedes viene haciendo la administración del alcalde José Cueva? Sí, muy importante, porque es el único gobierno municipal que nos ha tomado en cuenta a los mayores, porque en antes no se daba esto. Desde la administración del alcalde José Cueva es cuando empezó este programa y muy acertado, por cierto. ¿Esto debe seguir? Debe seguir, porque esto es lo que nos anima a seguir viviendo. ¡Gracias!